Grupo Sadasi realizó una noche de juegos de casino en Paseos de Mérida Tixcacal como parte de las celebraciones por el Día del Maestro. Cuatro viviendas, cuatro modelos, dependiendo de la forma en que puedan tener la necesidad, de dos recámaras, de tres recámaras, de una planta, de dos plantas, dependiendo de los terrenos y algo muy importante que les podemos ofrecer, la calidad y la garantía que da Sadasi, se les da por escrito y bien importante, en la forma que puedan tener su ingreso con un crédito de Infonavit, con un crédito de Foviste, con un crédito de Banco. Nosotros hacemos todos los trámites, no tienen ningún costo y también si de un momento dado la gente que quiere invertir, pues también se pueden hacer operaciones de contado. Tenemos entregas, les atenderá un asesor, pero si dentro de ese horario, por su trabajo o por necesidades, está fuera de ese horario, les pido un favor, hablen, pidan una cita al 999-611-400, se les asigna y se les da acceso en el horario que puedan disponer de su tiempo. El público pudo participar en actividades como la cabina de video 360, ruleta, blackjack, carreras de caballo, bingo y otros juegos de este estilo. ¿Cómo te la estás pasando en esta noche a Sadasi? La verdad es muy divertido, ya perdí todo mi dinero, pero estamos contentos. ¿Cuál es el mejor juego? Me gustó mucho el carrera de caballos y también los dardos. ¿Cómo se la está pasando en esta noche a Sadasi? Con Sadasi siempre bien. ¿Cuál fue el mejor juego, el que más le gustó? En la ruleta. ¿Ya no perdió? También. ¿Aquí ya tiene todo el dinero listo para la rifa, no? Listo ya, duplicado. De 7 a 10 de la noche, la gente que asistió recibió una cantidad de dinero de juego para probar su suerte y al finalizar el evento poder utilizar ese dinero que juntaron en una subasta de premios. Con imágenes de Edgar Díaz para Noticieros Telesur, Oscar Ventura. ¡Gracias! ¡Gracias!